En el marco del Foro Estatal de la Industria de la Construcción, organizado por la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Guanajuato, el alcalde capitalino Alejandro Navarro Saldaña aseveró que tras los recortes federales, el gobierno estatal y empresarios asumieron el reto y han salido al quite, logrando sobresalir de dichos déficits presupuestales. Es una llamada al gobierno federal para decir estamos de pie, estamos fuertes y queremos que nos den presupuesto, ya escuchábamos al presidente nacional de la CEMIC, al propio ingeniero Tarsicio, 30 mil millones de pesos que en estos cuatro años no han logrado bajar del gobierno federal o nos han recortado, entonces es importante y bueno nosotros con muy buena actitud platicando siempre con Tarsicio, platicando con la Comisión Estatal del Agua, platicando con fondos Guanajuato y con los legisladores, pues para que bajen recursos para el municipio de Guanajuato. Al culminar, el presidente hizo memoria de cómo siguen buscando concretar la segunda planta de tratamiento necesaria para Guanajuato, donde el costo será de aproximadamente 70 millones de pesos y seguirán picando piedra para concretar tal proyecto. Y bueno, traemos una planta de tratamiento que vale cerca de 70, 80 millones de pesos con la Comisión Estatal del Agua, ojalá que la podamos cuajar, la presentamos hace un par de meses en la presidencia municipal y bueno, pues esperando que se puede hacer. Para el sistema de noticias de TV Guanajuato con imágenes de Andrés Martínez, informó Eduardo Chowell Mendoza.